El Ayuntamiento de Coín ha puesto en marcha desde este lunes un plan especial de limpieza mediante baldeo a presión y desinfectante por todo el municipio. Se trata de una medida preventiva más para frenar el contagio y la propagación del COVID-19. Esta mañana las labores comenzaban en la Escuela Infantil San Sebastián para continuar su recorrido a lo largo del municipio. Además de esas medidas que tomó la Junta de Andalucía en cuanto al tema del confinamiento y otra serie de medidas que hemos tomado a través del Ayuntamiento de Coín, como el cierre de las actividades culturales, deportivas y los talleres municipales, tanto escuelas de música como también de mayores, además del centro de Antonio Reina Manescao, pues hemos puesto en marcha un plan de desinfección de todas las calles del municipio y además también de edificios como pueden ser los colegios, el centro de salud, la residencia de mayores, también la de Prodico, con el objetivo de intentar eliminar al máximo las posibilidades de contagio de este virus. Para la finalización de este plan especial de limpieza y desinfección, ya que el objetivo es continuar llevando a cabo esta labor mientras haya un alto nivel de contagios por coronavirus en el municipio. El producto que estamos utilizando para esta desinfección es un producto desinfectante totalmente neutro, que evidentemente no afecta ni a las plantas, ni a los seres humanos, ni a los vehículos. No produce ningún tipo de daño material, pero sí desinfecta, que es al final lo que buscamos. Y que, bueno, además de este camión que, como podemos ver en estas imágenes, pues estamos utilizando durante el día en todos los edificios municipales, también, como decía, centros de salud, de residencia de mayores y demás, por la noche estamos utilizando un tractor con un pulverizador que recorre todas las calles del municipio. Es importante, quiero hacer un llamamiento a todos los ciudadanos, de que no aparquen sus vehículos por la noche, no los podemos aparcar durante todo el día, pero sobre todo especialmente por las noches donde haya línea amarilla, puesto que no hemos visto el problema de que por alguna calle no hemos podido acceder, puesto que había algún vehículo en una línea amarilla y, por lo tanto, el tractor no podía entrar.